Estamos en el Museo Franz Mayer, checando lo de los 50 años de la ilustración Batrís Lavat. Y miren, chingueses. Está muy bonita el sitio, la exposición va a durar un mes. Y si pueden venir a checarlo, está súper genial. Y ahorita estuve con la embajadora de Checoslovaquia, estuve platicando un ratito con ella. Y pues bueno, esa es la inauguración. La primera noche que va a pasar aquí en México. Como ya les dije, va a durar un mes. Y si pueden venir, es lo más gratificante que puedan ver. Este, es entrada gratis, es entrada gratita, perdón. Y este, y en verdad, no se lo pueden perder. Este, está en el Museo Franz Mayer, está muy cerca del Metro Bellas Artes y Metro Hidalgo. Este, y de hecho está prácticamente enfrente. Es que no me acuerdo, creo que está prácticamente al lado del, 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 ay, ¿cómo se llama? Del teatro donde se presenta la, la obra de, de la jaula de las bocas, está al ladito. Este, y, este, y, este, bueno ahí, está así como que la descripción de lo que, de lo que se trata esta, esta, esta exposición. Y, como ya les dije, va a durar un mes. Es totalmente gratis. Este, y, vengan, en verdad, no la van a poder olvidar tan fácil. Y, bueno, este, creo que eso es todo. Así como que lo más, lo más extenso, bueno, es como que lo más resumido de la, de esta, de esta exposición. Y, pues, si vienen, disfrútenla, en verdad, con el corazón, se los digo. Creo que, creo que jamás no seré decepcionado en cuestión de, de, de hacer, este, una recomendación. Cuando he hecho los, los, este, los streaming en Facebook, pues, saben que no los he preguntado tan fácilmente. Por no decir que nunca. Y, bueno, pues, ya, este, en verdad. Vengan, 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 porque si no, se van a perder de algo maravilloso. En verdad, maravilloso, súper, súper genial. Ahorita, este, me, eh, bueno, antes de que acabara esto, estuve charlando con, con la embajadora de Checoslovaquia. Y es una señora muy, muy sencilla. Y, pues, tuve la fortuna, la verdad, de poder platicar con ella. Y, de estar aquí, este, eh, pues, disfrutando desde el que comenzó la, 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 la presentación. Está muy, muy padre, la verdad. La verdad, no se van a, no se van a arrepentir. Y, pues, bueno, en verdad, vengan, disfruten esto y, nos vemos después. Gracias. 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 Gracias.